Aquí vengo a retirar mis millones de pesos Ya me veo robando el banco Poli lista Jorge Debe haber una caja fuerte por acá Segurísimo Bueno, en caso tal De que sea aquí ¿Es acaso el banco con la peor seguridad Del mundo? Mira, en caso tal de que se me robe algo Va a ser por la pésima seguridad de este establecimiento Me da miedo saltar ahí Y caer Es que Es a lo que Dios quiera Ay, ay, ay Mata Mata Es una trampa de bobos Eh, 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 eh Ah, no Mata 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 Gracias.